hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que pases cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado de igual manera te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión como puedes apreciar en el título te traigo un diseño bastante sencillo de esmaltes para uñas de que se vean así bonitas pero que son diseños súper fáciles y para uñas cortas ahí pueden también utilizarlo si tienen sus uñas larguitas y antes de comenzar voy a mandar unos saluditos para Tami ZC Esmeralda Moon Isabel Paz y Amor Penny Gigi 90 Pequena con estilo Leticia Lujano Sánchez Verónica Olivares Río Grandes Suculentas Mundo Digital yo también amo las plantas la mexicana plantas y jardines y para catarinita oficial y ahora si miren los esmaltes que voy a estar utilizando ahorita son este de color fun que es el tono cereza que de hecho ya me pinté las uñas con él solamente que pues para que se ve como medio granudito pero es porque me estuve lijando las uñas y como que me quedaron así como que las puntitas y este es un rojo muy muy bonito tal cual como nos menciona el nombre es un rojo cereza y también voy a estar utilizando el color blanco y de igual manera voy a utilizar un color sólido que es el color negro pero este es de la línea de color trend porque todavía no me llega mi color negro de color fun y también voy a utilizar lo que viene siendo el esmalte de cosmetic lab que es el de brillo porque pues también estoy en espera del de color fun que es el del ultra brillo y previamente pues me estuve aplicando lo que fue mi calcio del de color pop que encuentro en lo que es en las tiendas de cheddar y entonces ahora sí para comenzar yo ya me pinté mis uñas del color rojo cereza para ir avanzando y ya estuviera un poquito más seco para poder empezar a trabajar entonces pues lo primero que voy a hacer es con este colorcito negro voy a hacer lo que vendría siendo una pequeña como semi rueda un semicírculo en la punta tanto de los de las uñas de los dedos pulgar índice y medio menos el anular ese vamos a hacerlo de otra manera y más o menos así y esto mismo voy a hacer ahora con el dedo índice así con cuidado y después con el dedo medio con la uñita del dedo medio y eso que me da la temblorina miren así pero lo que viene siendo la uñita del dedo anular voy a hacerlo un poquito más grueso casi casi por la mitad de la uña pero todo hasta el borde hay quienes te podemos utilizar una de esas cintas para crear este un efecto un poquito más derecho pero pues yo voy a omitir ese paso porque pues quiero algo sencillo no que queda no sea tan laborioso que necesitemos tantos materiales y pues así miren va quedando y por al final lo que viene siendo la uñita del dedo meñique lo voy a dejar así solamente en rojo no le voy a hacer ningún tipo de este manchita ahorita de color negro y ya saben también vamos a estar ocupando nuestros pincelito y lo que viene siendo también el doting que ya lo perdí y pues vienen siendo estos ya los encontré y voy a utilizar un cartoncito pueden utilizar un platito lo que sea más fácil para ustedes para aplicar aquí el esmalte que vamos a estar utilizando y voy a aplicar unas gotitas de lo que es este esmalte en color negro que de igual manera pues si tienen algún tipo como este que es muchísimo más fácil para utilizar pero como ahorita pues les voy a estar mostrando así de los esmaltes de catálogo entonces voy a hacerlo de esta manera y pues voy a tomar puede ser tanto el pincelito como puede ser el doting depende de cómo nos acomodemos yo en este caso pues voy a utilizar lo que vendría siendo el pincel y voy a hacer lo que vendría siendo una línea por la parte de el centro pero ya para llegar casi bueno me queda un poquito chueca verdad pero voy a hacer como una tipo v y continuando con lo que vendrán siendo los las otras dos uñas haríamos lo mismo después vamos a limpiar todo lo que nos quede fuera de la uña con el pincel y con nuestra acetona y pues así más o menos iría y posteriormente ya solamente vamos a hacer lo que es una línea por el centro o semicentro depende de qué tan derecho nos vayamos así y vamos a esperar un poquito que vaya secando y voy a continuar si ya se está resecando ese esmalte voy a aplicar otro poquito para utilizar lo que son los puntitos y en esta ocasión voy a utilizar la parte que está un poquito más finita donde el círculo no está tan grueso y voy a tomar y voy a tomar y voy a hacer lo que son unos puntitos y también por esta parte aquí podemos jugar que tantos queremos o si los queremos hacer más gruesos y de igual manera me voy a hacer lo mismo con el siguiente lado y continúo con la otra uña y lo que vendría siendo está voy a hacer lo mismo aquí que si queremos ser asimétricos o simétricos dependiendo como queremos colocar los puntos podemos alternar uno más grande con uno más pequeño en mi casa si los voy a dejar y de igual manera en esta parte solo voy a aplicar lo que son tres puntitos en cada lado y pues ahora voy a utilizar el esmalte blanco y para eso pues también voy a aplicar un par de gotitas y lo que vendría siendo con el puntero un poquito más grueso la puntita más gruesa voy a tratar de hacer dos circulitos simulando como unos ojitos y esto solo los voy a aplicar en estos tres dedos en estas tres uñitas y lo que vendría siendo ya en esta uñita solo voy a tomar un poquito de esmalte blanco y voy a contornear solamente por la orilla una línea pequeña y pues ya solo en un pequeño recipiente voy a aplicar unas gotitas de acetona que ya se me tiró por ahí y ya saben con un pedacito de papel de servilleta y una brochita que tengamos para retirar lo que viene siendo todo el contorno donde nos hayamos manchado obviamente ahorita me voy a hacer la otra parte de la mano solamente es para mostrarles que esto ya quedó así yo sé que no es un diseño así como que guau verdad pero este es una idea que con mucho gusto les doy y pues ya al terminar de limpiar todo esto solamente voy a aplicar lo que es una capa de brillo para que nos dure un poquito más y miren ya queda de otra manera un poquito más bonito y pues así es como nos queda este diseñito de catarinitas súper sencillo muy fácil con tan solo el esmalte cereza el esmalte blanco y el color negro y añadimos lo que fue el del brillo y pues espero que les haya gustado que lo hagan y me dejen su huella y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye